Yo empujo. Yo empujo. Yo empujo. La escuela. La comisaría. La iglesia. Mañana. La gasolinera. La escuela. La fábrica. El rascacielos. Yo salgo. La oficina de correos. Yo chuto. Yo empujo. La comisaría. La comisaría. La estrella. Yo salgo. Yo salgo. La cafetería. La cafetería. El hospital. La comisaría. La biblioteca. Yo tiro. La carnicería. La probación. La fechera. La barracía. La barracía. La barracía. Yo. La barracía. Lojía. El hotel. El cinturón. El cinturón. El cinturón. Las botas. La camiseta. El cinturón. El cinturón. Yo me desvisto. Las botas. Yo me desvisto. El cinturón. El sujetador. El sujetador. El sujetador. El cinturón. Las botas. El cinturón. Las botas. El vestido. El abrigo. El abrigo. El abrigo. El sujetador. La endodoncia. El vestido. Nosotros. El vestido. Las gafas. Las gafas. Las gafas. La camisa. Los guantes. El cinturón. El cinturón. Las botas. La bombilla. El cinturón. Los guantes. Los calcetines. Los calcetines. Los calcetines. El abrigo. Los calcetines. El cuerpo. El sujetador. El abrigo. Los pantalones cortos. 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 Las altas cortos. El cinturón. Las gafas Los pantalones cortos Los guantes La bufanda La bufanda La bufanda El mecánico Los calcetines El abrigo La bufanda Mil El zapato El zapato El sujetador El cinturón Sorprendido La camiseta La bufanda La bufanda Margar Margar Los pantalones. Los pantalones. El vestido. Las gafas. Los pantalones. Los pantalones. El sujetador. El sujetador. Los guantes. La palanca de cambios. Adiós. Yo me he visto. Yo me he visto. Yo me he visto. La furgoneta. Ya. Gracias por ver el video.